A partir del próximo 20 de marzo hasta el 30 de mayo, los mayores de 70 años deberán estar en aislamiento obligatorio, así lo indicó el presidente de la República, Iván Duque, tras declarar el estado de emergencia. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio a partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana, hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares. El gobierno está extremando medidas para contrarrestar el avance del coronavirus en el territorio nacional, que ya deja 93 personas contagiadas. De acuerdo con el presidente, las personas mayores de 70 años pueden ser las víctimas más afectadas por el COVID-19. El mandatario agregó que dio instrucciones a las entidades respectivas para que se facilite que estas personas mayores reciban sus pensiones, subsidios o canasta alimenticia de la forma más eficiente.